Buenas, como no va bien, espero que estais muy bien, y hoy venimos a, hoy quería verles el de Filmura, que es el programa que yo uso para guitarra, bien, es decir, he probado muchos programas desde que es edición, no, no es inalámbrico, no es que el película sea inalámbrico, es que me olvidé de enchufarle, me olvidé de enchufarle. Como decían, bien, he probado varios programas de edición en lo que es Windows, he probado de los más básicos a los más complejos, bien, he probado lo que es Camtasia, Filmura, he probado Sony Vegas, he probado otra versión que es Sony también, he probado Premiere, he probado un montón, he probado incluso otros que no son tan conocidos también, he probado muchísimos, nada más. Y, la verdad, a ver, Filmura yo pienso que es el programa que en sí mismo, que tiene un mejor balance entre lo que es funcionalidad y complejidad, bien. Esta es la pantalla de inicio, bien, como ven, podemos usarlo tanto, de varias formas, bien, podemos ir a hacerlo de modo, que es un editor de vídeo en sí mismo, el modo fácil, que es una especie de editor como básico de, bueno, ponemos las fotos o los vídeos, le ponemos una música y hace un vídeo como prefijado, ¿no? a veces es un modo fácil, bien, tenemos lo que sería el cortador de precisión, que es que nos permite ampliar muchísimo la, nos permite recortar bastante, de forma bastante finita, bien, y después, sí, editarlo, de una forma mucho mejor, bien. Y después tenemos el cámara de acción, que es una opción de ahora, que es para, es para, no sé realmente, no me fijaba realmente cómo funciona, porque no es una opción que me resulta interesante, bien. Nosotros vamos a utilizar el que es el modo funciones completas, bien. Se podemos, podemos crear en varias opciones, en varias formas, bien, vamos a usar en base de programática, que es el que nosotros vamos a usar, lo podemos usar en base estándar, en modo Instagram o en modo vertical, bien, en modo vertical es para los celulares, bien. Bueno, cuando nosotros, o sea, hacemos un vídeo en el celular, y lo hacemos de esta forma, con el celular parado y no echado como tendría que estar, en 16, 9, es 9, 16, que si nos fijamos sería lo mismo, en 16, 9, no es 19, 16, es lo mismo, solamente que uno está en formato, pero, eh, estaría, es decir, al 16, 9, estaría horizontal, y el 9, 16, estaría vertical, ¿bien? Y bueno, esta, la gracia es que nosotros de esta forma podemos exportar para diferentes salidas, diferentes cosas, ¿no? Bien, en el caso, por ejemplo, yo tengo, eh, la cámara yo tengo es 4 tercios, entonces cuando voy a hacer un, un videoblog, donde está solamente la cámara, y voy a estar mirando la cámara, utilizar este 4 tercios estándar, eh, si vamos a hacer un, un video para Instagram, empezaremos a hacer uno, uno, entonces, nosotros vamos, eh, quedando, poniendo todos los objetos, que se adapten a ese formato, bueno, es, 16, 9, 16, ya digo, cuando vamos a editar un, un teléfono, un video de celular, ¿no? que va a estar de esta forma, ¿bien? Nosotros vamos a empezar a un modo panorámico, y el modo de funciones a más completos, ¿bien? Eh, bien, ¿por qué digo que para mí es el, más completo? ¿bien? Eh, bien, vamos a ver lo, lo básico que es, que es lo que tenemos acá arriba, ahí está la barra de herramientas, podemos crear un nuevo, un nuevo proyecto, habría un proyecto, habría, o habría un proyecto reciente, ¿bien? Eh, guardar proyectos, guardar proyectos como, archivos de proyectos, y cosas, y cosas, y cosas, importar archivos, ¿bien? Podemos importar archivos multimedia, archivos carpetas, o, eh, importar desde el celular o el teléfono, ¿bien? Eh, descargar archivos, descargar fotos de, 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 de Facebook, de Instagram, y de Flickr, y podemos grabar, incluso podemos grabar, un archivo, bien, podemos ver desde la webcam, por ejemplo, en mi caso, la webcam, la estoy usando desde el momento, así que no me va a dejar usarla, ¿bien? Pero podríamos grabar, en, desde la webcam, ¿bien? Y traerlo para acá, ¿bien? Podemos grabar desde la PC, podemos grabar un archivo, una version off, bien, aunque eso también se puede hacer desde acá, ¿bien? Podemos grabar la pantalla del PC, la pantalla del PC, el único, el único detalle que tiene, es que, eh, solamente graba hasta 30 FPS, ¿bien? Si queremos grabar en, frame rate más alto, de 30, es complicado, con Filmora, solamente se pone en 30, sin embargo, ellos tienen, otra aplicación, que si nos permite grabar, eh, que está más enfocada, a lo que es gameplays, que si tiene la opción de grabar, a más frame rate, un frame más alto, ¿bien? Pero esto como vemos, es, eh, la ventana, eh, es bastante sencillo, si no se acaso, ¿bien? Es como los típicos, problemas actuales, de, de captura de juegos, ¿bien? Que es, el tamaño, ahora elegimos, la ventana, ¿bien? pantalla completa, patronizado, ventana, y acá elegimos, el micrófono, si queremos, nos da la opción del micrófono, que tenemos, si queremos poner el audio, de, además del micrófono, el audio interno, ¿bien? y acá tenemos que ponerle grabar, y listo, ya está, y acá incluso podemos ponerle, un atajo, o sea, yo lo minimizaría, acá tengo un botón, y se empieza a grabar, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, ponerle, si vamos a hacer que, crezamos que se vea el, el botón, o sea, el mouse, ¿bien? Particularmente, de alguna forma, se podría marcar, ¿bien? Podríamos hacer que se marque, ¿bien? Y bueno, y podemos hacer ruiditos, ¿bien? ¿bien? Esto es un, así en formato simple, es bastante fácil de manejar, ¿bien? Fácil, fácil de entender, vamos a cerrar, vamos a volver a filmar, ¿bien? Y, y bueno, después ya le digo, después lo que sería la parte de edición, ya sería ya sobre el proyecto, ¿no? Pero como vemos, también tenemos atajos, ¿bien? Yo en mi caso, por lo general, lo que yo uso son los atajos de teclado, ¿bien? ¿bien? Deshacer es CTRL-Z, rehacer es CTRL-I, cortar, pegar, igual, estos ya son atajos bastante comunes, editar es ALBA-C, y dividir es CTRL-B, ¿bien? Eliminar es DELED, ¿bien? Estos, estas son todos atajos de teclado, que, o sea, estas son todas cosas que se pueden hacer con, con teclas, no necesariamente debemos venir acá, a la opción de editar, bueno, aquí tenemos la de exportar, podemos exportar, eh, crear el video, podemos subirlo a Facebook, a YouTube, a Vimeo, o grabarlo en un DVD, por ejemplo, nos podríamos poner en formato DVD, se podría grabar también, es decir, básicamente, grabar el transcodificaría a DVD, y lo, y lo, y lo, lo podríamos ver en un DVD normal, ¿bien? Pero, en este caso, yo no se lo recomiendo, no diría, porque en este caso, si vamos a hacer un DVD, lo más recomendable sería, un programa especializado, que, eh, que nos pueda, nos permita incluso hacer un menú, ¿bien? Eh, soportando video, ¿bien? ¿bien? Y creando video, bueno, entonces, eso lo vamos a ver después, acá tenemos la parte de ayuda, bueno, la parte de registro, ¿bien? Eh, esto es tonterías, para actualizar sesiones, página principal, porque si quisiéramos conocer un poco más, tendríamos la ayuda, ¿no? como lo que es la documentación, ¿no? y registrarse, registrar, comprar, recuperar código de registro, ¿bien? En el caso, vamos a ir viendo los, vamos a poner lo que son, eh, por defecto, ya trae unos cuantos recursos, propios, ¿bien? o sea, del motor, nosotros tenemos que importar desde acá, ¿bien? tenemos que importarle, lo mismo, estaría igual que acá, importar archivos, solamente que acá es más práctico, porque estás dentro de la línea tiempo, ¿no? Eh, descargar fotos, entonces sería mucho más cómodo acá, ¿bien? Eh, vamos a poner, no sé, yo voy a poner, vamos a empezar con, por ejemplo, una cuenta regresiva, por ejemplo, vamos a poner una cuenta regresiva, acá al principio del, del video, por ejemplo, vamos a ir viendo, por ejemplo, eso me serviría, para mostrar que empieza, empieza, el video, ¿no? entonces ponemos después, es, eh, es, el interface, o encima, de formato de arrapa and draw, o sea, arrastrar y mover, arrapa and draw, pues se llama arrapa and draw, arrastrar y llevar, ¿bien? acá tenemos una línea tiempo, bien, esto es, esto se puede, poner en pantalla completa, para ir viendo, como el resultado, ¿bien? por defecto, eh, si nosotros, tenemos mucha cosa acá, no es recomendable, que le demos directamente, el play de acá, sino que le demos esto de acá, a renderizar, ¿bien? renderizar la línea tiempo, nosotros, eh, se renderizaría, más o menos, ya nos daría, prácticamente en tiempo real, es como una especie de pre-render, para poder pre-visualizarlo bien, antes de exportarlo, ¿no? porque si no, si vamos a tener muchas cosas, muchos elementos acá, ¿bien? en las pistas, va a pasar que, algunos no se van a ver bien, o que se va a ver un poco lageado, ¿bien? porque no está, no está renderizado el video, ¿no? no está intentando correr en tiempo real, y no puede, ¿bien? y acá, por ejemplo, lo que yo le hice, como ejemplo, que es que acá lo podemos agrandar, o achicar el tamaño, ¿bien? entonces, si vamos a trabajar con, eh, un video corto, ¿bien? por ejemplo, lo que es, un video de unos pocos minutos, ¿bien? y queremos ir a una parte más de precisión, iríamos más acá, por ejemplo, ¿no? pero si vamos a trabajar con video proyectos, más o menos largos, ¿bien? proyectos más o menos largos, usaríamos algo así, por ejemplo, más o menos por la mitad, y cosas que, podríamos ir desplazando, y más o menos, pero eso es, entonces también se puede corregir desde acá, yo me pongo acá, por ejemplo, me posiciono con el botón, del mouse, mantengo apretado y se mueve, y puedo agrandar o puedo achicar, acá lo que estoy haciendo, es agrandar o achicar la línea de tiempo, ¿bien? eh, una opción nueva, que tiene esta nueva versión de filmura, es que, yo me voy a parar en cualquier lugar, por ejemplo, yo me voy a parar en cualquier lugar, y yo puedo poner, tocar acá y corta, por ejemplo, ¿no? no tengo que ir acá, o no tengo que hacer, eh, el atajo, ¿bien? después, control Z, deshacer, ¿bien? yo ya me acostumbré a utilizar los atajos, en realidad, para mí esto realmente no es útil, porque yo me acostumbré a hacer los atajos, eh, pero bueno, después podemos ir viendo acá, podemos ir viendo a la línea de tiempo, bueno, interesante que tiene filmura, es que, bueno, por ejemplo, es, esto sería como un botón secundario, ¿no? como un botón 2, del mouse, ¿no? no el que usamos siempre, sino el que está en el lado opuesto, ¿bien? pero en mi caso, yo no tengo, tengo un mouse de un solo botón, entonces, yo lo hago con, eh, una tecla que hay en el teclado, ¿bien? un teclado de teclado, que es, precisamente, con la misma función, ¿bien? podemos cortar, copiar, editar, recortar y acercar, dividir, silenciar, desacoplar el audio, por ejemplo, de esta forma, lo que nos permite, es editar el audio de forma independiente, ¿bien? eh, como una pista de audio, ¿bien? entonces, lo que es la parte de audio, es una edición muy, muy simple, que es subir el volumen, ¿bien? o sea, aumentar la velocidad, modificar el volumen, hacer un fundido, que sería, una transición, ¿bien? un fundido, entrada, es como una transición, como que vaya subiendo el volumen, a medida que va entrando, si uno entra de forma tan abrupta, y un fundido sería, es lo contrario, ¿bien? es como que, va, mermando el volumen, de la salida, de manera que no se note tanto, la diferencia, ¿bien? y lo mismo, aquí podemos ponerle, el tiempo, ¿no? como 5 segundos, de fundido, ¿bien? se puede variar el tono, lo que va a pasar, es que va a sonar la voz más grave, más aguda, ¿así? ¿bien? el problema es que este tipo, cuando utilizamos una corrección, este tipo de tono, es que suele quedar un poco realista, a mí por lo menos, me da la impresión, de que no queda muy real, ¿bien? yo estoy acostumbrado a utilizar, editores de audio profesional, o sean profesionales, y, la corrección de tono, es mejor, está mejor lograda, que esta, ¿bien? esta conexión de tono, es como es, muy básica, no sirve, bueno, después acá, podríamos ponerle, una ecualización, si por ejemplo, si quisiéramos, que ciertas partes, del sonido, se marcaran más, ¿bien? podríamos elegir esto, si fuera una canción, le podríamos dar, un toque diferente, o lo que sea, ¿bien? se puede quitar el ruido de fondo, ¿bien? es decir, por lo general, los micrófonos, que si eso no es un micrófono profesional, si no es un micrófono, dinámico, o, si no estamos pasando por la interfase, los micrófonos, suelen tener un ruido de fondo, lo llaman un ruido blanco, ¿bien? que, quizás a muchos, no les interese, pero, si querés hacer un, un video de forma profesional, el ruido, no puede haber ruido de fondo, no puede haber ruido blanco, entonces, en este caso, este programa, este eliminar ruido de fondo, ¿bien? es para quitar el ruido blanco, el ruido blanco, que hay, el ruido de fondo, que siempre hay, los micrófonos, si no están grabados, de forma correcta, ¿bien? y acá podemos aceptar, esto es lo básico, ya digo, lo que es la parte de edición, de sonido, bastante básica, ¿bien? yo por lo general, no suelo editar el sonido, con esto, yo suelo editar el sonido, con Audacity, ¿bien? después traigo, el sonido ya corregido, traigo para acá, para, 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 para filmola, y lo renderizo, ¿bien? y, y modifico el video, acá, bien, después, acá lo que tenemos, en sí mismo es, si seguimos mirando, acá tenemos música, por ejemplo, por ejemplo, yo tengo mis archivos música, que son los que siempre utilizo, son estos dos, pero después acá tenemos, un montón de recursos, gratuitos, las mayores son gratuitos, que sería, ¿bien? es, 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 todo lo que es música, es con, con formato, Rosalte Free, básicamente, quiere decir, que no hay derecho de autor, de por medio, si el, el, podés utilizarlo, sin ningún problema, porque no te va a saltar, copyright, ¿bien? tiran son nostálgicos, rock, folk hipster, un montón de cosas, acá están, efectos de sonido, incluso, ¿bien? ¿bien? hay efectos de sonido, bien, que están interesantes, y hay bastantes, entre todas, explosión, mecánicas, motocicleta, ¿bien? y todo siempre con, con lo que es, Rosalte Free, ¿no? lo que es, yo por ejemplo, puedo traer, ya digo acá, yo tengo mis dos canciones, pero podrías importar más, incluso, ¿no? podrías importar más, yo esta, por ejemplo, las tengo por defecto, ¿bien? estas dos, las tengo yo, están en todos mis proyectos, eh, tendría que tener algunos más, también, incluso, pero bueno, y bueno, acá también, la podemos marcar, como favorita, ¿no? yo la podría marcar, como favorita, ¿bien? pero no me encuentro, donde está, podemos hacerlo así, también, si queremos, podemos moverlo, más chiquito, también, realmente, pero vos, no veo, donde es que la puedo marcar, como favorita, a ver si es que me deja acá, en secundario, añadir a favoritos, ¿bien? por ejemplo, yo dar que allá tendría un favorito, entonces nosotros, sería una cuestión de, bueno, decir, bueno, tengo que miramos todo esto acá, y bueno, de lo que está acá, ¿qué me sirve a mí? esto me sirve, entonces le pongo acá, añadir como favorito, añadir como favorito, yo tendría acá, ya los favoritos, los que más o menos usaría siempre, ¿bien? por una cuestión de comodidad, utilizás el concepto de favoritos, ¿bien? de lo que es textos y créditos, ¿bien? también hay una biblioteca bastante grande, también por temática, ¿bien? en el caso, por ejemplo, tengo este preset, que lo hice yo, va hacia otro, ¿bien? este es un preset modificado, ¿bien? que yo hice, básicamente acá no se se va a ver nada, porque como ven, bueno, en realidad es muy lento, ¿bien? en realidad es bastante lento, ¿bien? es un preset mío, ¿bien? por ejemplo, yo hice modificando otro, ¿bien? aperturas, por ejemplo, acá tenemos tipo de títulos, por aperturas, la mayoría de ese tipo de textos, estos títulos son modificables siempre, ¿bien? si tiene este dibujito acá, es porque es el descargarlo, pero, pero hay algunos que ya vienen, ya vienen, ya vienen, por ejemplo, esto ya, por ejemplo, este ya está, está puesto, ¿bien? y ahí yo, por ejemplo, esto sí, ok, es un formato que me gusta, vengo acá, y lo modifico, por ejemplo, ¿no? le pongo acá, le cambio lo que está escrito, lo puedo hacer en una edición un poco más avanzada, por ejemplo, yo suelo usar siempre la edición avanzada, ¿bien? cambio lo que está escrito, cambio el orden de las cosas, agrego más, agrego más textos, corrijo, se puede personalizar mucho, bastante, lo que es el textos, en sí mismo, ¿bien? yo acá podría, por ejemplo, pondría, hola, por ejemplo, ¿no? y ahora lo pongo, lo puedo previsualizar, ¿bien? y ahí pone hola, por ejemplo, no vamos a poner, no, en lo que son transiciones, es cuando vamos, vamos a pasar de una, de una hacia otra, ¿bien? cuando vamos a querer pasar de un objeto a otro, ¿bien? tenemos, para que no se note tanta, o sea, si no se, no haya un, tan marcado, o sea, que es tan abrupto, vamos a ver una transición, por ejemplo, ¿bien? ahí se hizo, ahí como fue muy sutil, pero hubo una transición en el medio, que es esta, ¿bien? la que yo, por ejemplo, ¿a ves? la duración, la que es la transición, se puede modificar la duración, por ejemplo, también, prefijo, por ejemplo, superponer, sería esto, de esta forma, que es, va de ambos lados, ¿bien? empieza en este, y termina en este, prefijo sería, que se aplicaría, solo de un solo lado, o sufijo, sería que se aplicaría, del otro lado, bien, solamente, y acá podemos, o sea, lo que son las transiciones, son bastante editables, vamos a ver, volvemos un poco más, ¿bien? y ahí es como una transición, eso es como, pasar de un video al otro, ¿bien? entonces acá, por ejemplo, esto es más tipo 3D, ¿bien? una especie de cubo, ¿bien? como para que quede más lindo, ¿no? como que, visualmente, es, un acabado, un mejor, ¿bien? por ejemplo, se podría poner acá, lo mismo, acá podemos modificar la duración, por ejemplo, un 0, vamos a ver, y vamos a venir acá,